¿Se advertiría una situación como esta? Pues bueno, si fuera el caso sería muy delicado, ¿no? Porque por quien se trata y por el ámbito en el cual se ha desarrollado sería muy delicado que la motivación para la reclasificación fuera esa, ¿no? Pero el darle visibilidad a este tipo de casos me parece que abona a que la Fiscalía atienda este y todos los casos apegados a derecho y con el acompañamiento que deben de tener las víctimas. Hay que recordar, y que así lo marca incluso a principios en la norma, aunque haya presunción de inocencia por parte del agresor, siempre hay que creerle a las víctimas, ¿sí? Y entonces, insisto, en este caso nuestra solidaridad y acompañamiento, y sería grave y delicado que haya un trasfondo político en esta decisión que hace el Ministerio Público, según lo dicho por Regina. Pues no es la primera vez que hace una cosa indebida el fiscal. Parece ser que es más cómplice de los, es cómplice de los delincuentes y no de las víctimas. Esta reclasificación tendrá que correr, digamos, el trámite jurídico para establecerse adecuadamente cuáles son las implicaciones, respetando siempre, pues, la presunción de inocencia, pero cuando hay evidencia, me parece tan clara como ha presentado la víctima del delito, tiene que obrar, no por razones políticas o personales, o de afinidad con ciertos partidos políticos, sino ejercer el derecho de la víctima. Y en este caso, al parecer, pues, hay muchas sospechas de un comportamiento que deja mucho que desear de cara a la violencia en Guanajuato, y sobre todo violencia en contra de las mujeres. Son muy complicados, y ojalá que el Poder Judicial, pues, resuelva conforme el derecho, es lo que yo podría decir. Pero, ¿cómo ve esta actitud de la fiscalía? O sea, consigna, judicializa por violación, y ahora, después de varios meses, dice, pues, este, abuso sexual. Yo creo que al final, la determinación la tiene el juez, o la juez, no sé si sea una mujer la juez, tiene la determinación final, ¿no? Más allá de esta posibilidad que la propia ley establece de reclasificación del delito, pero que al final el Poder Judicial tiene ahí una decisión importante, y, pues, estaremos atentos a ver cómo resuelve el Poder Judicial. ¿El gobernador, qué decir al...? ¿Este tema, gobernador? Yo lo que no quiero más bien es politizarlo. Yo, por eso, trato de ser muy imprudente y decir que el Poder Judicial, el Poder Autónomo, es que tiene esta decisión, y que en todos los casos, como en este tan delicado, lo que tiene que prevalecer es la justicia y el derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!